Un anestesiólogo de la ciudad de Glovería quedó detenido ayer domingo en momentos que merodeaba la vivienda del intendente Juan José Fioramonti, a quien días atrás había amenazado de muerte luego de que se determinara su despido del hospital Gaspar Campos de esa localidad. Según se informó, el médico identificado como Rolando Daniel Ugen se desempeñó hasta la semana pasada como anestesiólogo de ese nosocomio. Sin embargo, ante reiteradas ausencias, las autoridades municipales decidieron prescindir de sus servicios. Extraoficialmente se supo que hubo una emergencia y la ausencia del facultativo terminó haciendo que el paciente deba ser derivado de inmediato a nuestra ciudad. Además se supo que esta no sería la primera vez que el médico no se hacía presente a la hora de requerir sus servicios. Ugen, al enterarse de su despido, no dudó en arremeter contra el intendente Fioramonti, a quien amenazó verbalmente advirtiéndole Yo no me manejo con abogados, acordate lo que le pasó a Rodríguez, recordando en este caso el asesinato del ex intendente Hugo Rodríguez en el año 2013. Aquel domingo, el ex jefe comunal de 63 años fue ultimado de tres balazos en la zona del Parque Municipal por Julio Aldecoa, un ex funcionario municipal que había sido separado hace unos meses del manejo de la dirección de Vialidad. Después de amenazar a Fioramonti, el juzgado de garantías dispuso una orden de restricción de acercamiento al jefe comunal y a su domicilio. Sin embargo, el domingo, efectivos policiales que custodiaban la zona vieron al médico merodeando la casa y lo detuvieron, imputándole los hechos de amenazas en concurso real y el delito de desobediencia. Esta mañana, Ugen declaró ante la Fiscalía del doctor José Luis Cipolletti y más tarde recuperó la libertad.